Bueno chicos, muchas gracias por haber venido. Sepan que, como les dije por teléfono, este es un lugar provisorio. Así que pueden dejar los bolsos por allá. Y en cinco minutos empezamos el precalentamiento, ¿eh? ¡Cami! ¿Cómo estás? ¿Vas a empezar las clases? No, estoy atendiendo. Pero bueno, no sé si te ayudo con algo. ¿Querés que te ayude con algo? Pero escúchame que hay un compañerito nuevo que está bastante bonita que preguntó por vos. ¿Por mí? Sí. ¿Lo conoces? Ah, bueno. ¿Eh? Sí, un poco. ¿Me esperás que...? Sí, ya que vengo. Buenas. ¿Qué pasa? No, no sé qué pasa. Nada, me enteré que... Hace poco me enteré que hacías esto. Bien, entiendo ahora un poquito la ropa de Chentós, esos viajes misteriosos al sur, a la sierra. Mirá, bueno, las señoritas se escapaban con cursos de baile. Claro, ¿qué hiciste? Estuviste hablando con la profesora. Sí, porque llamó para avisar que cambiaban de lugar la clase. Entonces, este, me enteré. Y también me enteré que estabas haciendo lo que a mi mamá me gusta en el mundo. Ah. Bailar. Bailar es lo que más te gusta en el mundo. Sí, ¿vos bailar? Sí. ¿Vos no? Igual no hilás un paso con el otro. No, mirá. Si a mi mamá te gusta... ¿Qué pasó? Ay, pero ¿qué vas a...? ¿Vos estás loco? No. ¿Por qué? Dame vos... Pará, pará, pará. Yo te prometí que la iba a remar. La estoy remando. Dame una oportunidad. ¿Justo con esto tiene que ser igual? Necesitabas un compañero de baile, mirá. Ah, no. Cambio el peso el balón cuando voy, cuando viene ella. Cambio el peso. Bien cerrada esa pierna. Otra vez. Un, dos, tres y uno. No, pero de antes, de antes. Va. Y un, dos, tres, cuatro. Otro es tiro. Envuelve. Hacer tiempo y después vamos a hacer a doble tiempo, ¿vale? A ver. Sí, increíble. Buenísimo. ¡Oh, buenísimo, buenísimo! Aprendo rápido, por favor. Bien, y ahora vamos con el truco. ¿Ok? Pero empiezo desde acá. Uno, dos, tres. Estira. Tira. Desenvuelve. Gira. Buenísimo. ¡Oh! ¡Qué es mi vida! ¡Oh! Buenísimo. Buenísimo. SONSE..... No, 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 yo. ¡Suscríbete al canal!